Y en otro tema, tras la oposición de los secretarios del sindicato de choferes, la Escuela de Conducción Rodar Machala, manifiesta cumplir con lo establecido en la Ley de Tránsito para capacitar a choferes en la obtención de la licencia de conducir tipo C. La Ley de Tránsito es clara y dice y estipula que solamente los institutos, universidades y escuelas de conducción de los sindicatos de choferes pueden emitir los cursos profesionales para la licencia tipo C de IE. Esto es lo que se establece en el nuevo artículo de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, reformado el 29 de marzo de 2011. Sin embargo, la sustitución del artículo 188 en el registro oficial no fue publicada hasta el 31 de diciembre de 2014. Este apartado establece que la formación, capacitación y entrenamiento de los aspirantes a conductores profesionales estará a cargo de las escuelas de conducción profesionales. Ya en ese año se suprime y se agrega que la formación solo estará a cargo de los sindicatos de conductores profesionales. Freddy Rodríguez, director de la Escuela de Conducción Rodar Machala, explica que el pedido a la Agencia Nacional de Tránsito para capacitar a choferes en licencia tipo C como escuela de conducción fue en julio de 2012, mientras que la preaprobación a todos los proyectos de factibilidad de esta escuela se entregó en el año 2013. Alega que la ley no es retroactiva. Después de hacernos inspecciones, después de hacer la inversión, la autorización de inversión, desde el 2016 nos aprueba el directorio el funcionamiento el 30 de octubre del 2018, después de tantas presiones que no nos dejaban salir. Aprobado el 30 de octubre del 2018, nosotros pedimos la autorización de matriculación, procesos debidamente legales que constan en la ley y en los procedimientos de escuelas de conducción profesionales. En Quito y Azuay, tres escuelas de conducción ya se encuentran capacitando a choferes en licencia tipo C. Sin embargo, Marcio Galarza, secretario general del Sindicato de Choferes de El Oro, detalla que esta medida afectará a la única escuela de conducción en la provincia que ofrece este tipo de licencia. Nosotros orientamos a 3.000 socios, por ende a 3.000 familias que nosotros estamos dando el beneficio económico, porque recuérdense que nosotros somos entidades sociales, que nuestras utilidades las revertimos a nuestros socios e incluso a la ciudadanía en general, como nosotros lo vemos. Los secretarios generales de todas las provincias rechazan la medida de aprobación a estas escuelas de conducción de capacitar a choferes en licencia tipo C, mientras que escuelas como Rodar Machal alegan cumplir con lo dispuesto en la ley.